Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, otra vez aquí conmigo, hoy día es Marte, así que vamos a comenzar el día de hoy con una petición que me habían hecho. Me hicieron una petición sobre un maquillaje de arcoiris. Ahorita no llevo nada de maquillaje, siento como unas pequeñas ojeras. Anoche no dormí muy bien, así que hoy día vamos a hacer un maquillaje que se trata sobre arcoiris, como ya está por título. Así que chicas, vamos a comenzar a hacer este maquillaje. Ah, ojo, este maquillaje no llevará lentes de contacto por petición de ustedes, así que también les agradezco porque de esta manera descansó mi vista. Así que ahora, bueno, vamos a comenzar. Bueno chicas, vamos a comenzar. Antes de comenzar en este capítulo, estuve cocinando y hablando con una amiga, así que ahora voy a estar usando este de aquí, polvo translúcido, porque ya hice mis cejas, como se han podido dar cuenta. Y también utilicé este, mi corrector, este de Lure, que es el color Latte. Ok, y luego voy a estar utilizando este de YC Collection y voy a utilizar este polvo translúcido y lo vamos a estar aplicando aquí encima. Aquí. Ok. Ahora, lo que sí voy a hacer es como que un cut crease, pero arcoiris. Así que vamos a ver cómo vamos a comenzar porque no tengo ni idea, no tengo ni idea cómo voy a empezar, pero vamos a ver. Para esto sí voy a estar utilizando varias brochas, no sé, pero voy a tratar de utilizar lo mínimo de brochas para que no se haga mucho, mucho, muy difícil para ustedes tal vez. Voy a estar usando esta paletita de Bissou. No sé de cuál región es, chicas, pero vamos a estar empezando con los colores oscuros y los colores más claritos en la parte de acá. Entonces vamos a comenzar primero con el tono moradito, violeta. De poquito en poquito. Lo hago porque es un color más intenso y no quiero, pues, voy a quedarme como un manchón ahí. Ok, voy a hacer un acercamiento. Vamos a poner el color morado. Ahora vamos con el color rosadito. Así vamos a aplicarlo, pero a la misma vez vamos dándole esa forma, así que no se vayan a olvidar. Voy a utilizar el color naranja. Ok, estos maquillajes son más fáciles, así que miren, vamos aplicando el tono naranja. Con la misma brocha incluso estoy haciendo, solamente que estoy limpiándola con un papelito nada más. Entonces vamos aplicando los colores y retocándolo. Como pueden ver. Pero todavía no estoy difuminando la parte de arriba, así que no se preocupen. Vamos a utilizar ahora la sombra amarilla, que es la que tiene que ir en la parte de adentro. Y vamos a tratar de difuminarlo con la sombra naranja. Así. Ok. No sé si lo pueden ver mejor. Vamos a colocar un poco de este colorcito. Y vamos utilizando un poquito de este morado. Y vamos a ponerle un poco del color azul. Ponemos el color azul un poco encima de este. Vamos a ponerlo un poquito más, este, como un color morado mucho más oscuro. La combinación es que logra con esos dos colores. Ok. Entonces volvemos a utilizar estos dos tonos, que es el fuchsia, con el color rosadito. Lo sello un poquito. Ahora, si es que quieres utilizar otra paletita, que tenga un color más intenso que ese, también lo puedes hacer. A toquecitos voy a ir aplicando. Este color aquí. Vamos a hacer lo mismo, chicas, aquí. Para poder empezar con el otro paso, para poderlo hacerlo, para poder hacer parejo los dos ojos. No me acostumbre también a hacer los ojos al mismo tiempo. Ok. Hicemos esto. Ahora, vamos a estar usando este color, que es un poquito amarillo, con el naranja. Y vamos a empezar a difuminar un poco esas sombras. Pero como está un poco alto, entonces hay que difuminarlas bien. O sea, si lo vas a difuminar, trata de limpiar un poco la brocha. A la hora que estés usando, yo la estoy limpiando así, porque... Bueno, a la misma vez lo voy a retocar aquí. Pueden usar incluso un papelito. Voy a estar usando el mismo polvo translúcido. Y me va a ayudar a difuminar un poquito más. Ahora que ya tenemos la parte principal, ahora voy a utilizar mi corrector y una brochita plana sintética. Y vamos a hacer este paso, que ustedes ya me han visto por millones de veces. Entonces ahora lo que voy a hacer es cerrar. Mi ojo, así. Y hacer este paso. Ay, carajo. Ok. Ok. Vamos a hacer esto. Entonces para esto sí, tómate tu tiempo. Y vamos a agarrar un poquito más de este corrector. Y tratamos de que quede perfecto ahí. Ok. Ya tenemos nuestro cat crease. Ven la diferencia. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Bueno, chicas. Ahora voy a estar usando de esta paleta cualquier color que sea en tono acabado mate. Voy a utilizar este. Pon un poquito de estos dos. Lo voy a poner con esta brocha. A toquecitos. A toquecitos. Para sellar todo este corrector. Ahora, chicas. Vamos a hacer el delineador. Voy a agarrar este delineador que es en acabado mate de NYX. Y este de aquí es súper lindo, súper bonito. Y vamos a empezar a delinear. Y este paso depende de gustos. Porque hay chicas que tal vez les gustan los delineados súper dramáticos como hago. O algunas que no les gusta tan dramático. Pero depende de gustos. Ok, vamos a delinear. Ok, aquí. Solamente ahora rellenamos. Casi listo. A ver, como yo hice el delineado así, entonces lo vamos a corregir un poquitito. Quiero que tenga el acabado para ahí arriba. No para lo ancho. Ok. Bueno, chicas. Ahora vamos a poner un lápiz negro. Este es de, dice Italia Deluxe. Se llama Black. Ok, lo vamos a ponerle aquí. Lo voy a bajar solamente un poquitito, nada más así mismo con... Hacia entre las pestañas. Ok. Voy a estar usando de esta paleta. Este color marrón. Pueden utilizar cualquier paletita. Como ya llevo muchos colores allá de arriba, entonces voy a ponerle unos colores neutros abajo. Y así, igual hacemos por aquí. Y así. Voy a estar usando esta sombrita de NYX que la compré en Amazon. Esta. Y vamos a aplicarla aquí en el lagrimal. Y vamos como que a subir un poquito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mamá? 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 Bueno, como normalmente cuando veo brillitos veo desde dorado y eso, esta vez le vamos a poner este color. Vamos a ver qué tal. Voy a poner el cut crease. Unos carchitos. Bueno, chicas. Ya le puse los brillitos. ¿Vieron ahí? ¿Se ve? Bueno, ya que puse lo que es la base, ya tapé todos mis granos. Voy a utilizar mi polvo translúcido. Este de YC Collection. Pero lo voy a estar aplicando esta vez con la esponjita. También esponjita. Ok. Así. Así. Voy a estar usando la de YC Collection. A ver. Esta. Con esta brochita. Voy a estar aplicando el iluminador también en lo que es en los cúmulos. Voy a estar usando esta brochita. Sasha. Sasha. Ahora voy a usar un poquito de sombra naranjita. De esta misma paleta. Ok. Voy a difuminar lo que es esta sombra oscura con ese color para que no se vea así como que... Las orillas se vean como que muy marcadas. Bueno. Ahora que ya tenemos nuestros ojos, vamos a... Si es que gustan, claro, pueden marcar la parte del lagrimal. Como que más jaladito aquí. Hacemos un triangulito. Y así. Ahora vamos a pasar máscara. También... Ya se me está acabando. Pero está que se pone seco, seco, seco. Después de esto vamos a poner las pestañas postiza. La verdad que no sé cuál pestaña poner. Tengo tantas pestañitas aquí que no sé cuál. No sé. Estoy entre el Sasha o el Farah. Una de esas dos. Ahora sí. Vamos a poner las pestañas. Después de pegarlas tenemos que retocar el delineado para tener mejor acabado. Voy a estar usando este lápiz labial que es de Gerard y se llama Melrose Place. Bueno chicos, vamos a ir delineando. Los labios. Pero ya esta vez esta de aquí lo voy a utilizar como labial. Porque son buenos también son estos lápiz de Gerard. Son buenos. No. No. Bueno chicas, así es como quedó el maquillaje. Les confieso que a pesar de que es un maquillaje dramático, no lo veo tan dramático. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Pero yo como que logro ver el color, pero cuando cierro lo cierras los ojos. Creo que también lo que ayudó fue que puse una sombra muy sutil en lo que es la parte del parpado móvil. Y solamente la cuenca que es arcoiris. Así que esta fue una petición de muchas chicas que me dijeron, haz con algo de arcoiris y todo eso. Así que quise hacer este maquillaje para ustedes. Aparte que el labial me encantó chicas. Me encantó mucho este lápiz labial que me mandó este Gerard. Pero no lo había utilizado así que quise utilizarlo el día de hoy. Y es mate y me encanta este color. Se ve muy lindo. Así que chicas, este es el maquillaje del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, si es así, regalame un dedito arriba. No te olvides de suscribirte al canal. Y también puedes pasar abajo en la cajita de información. Que puedes encontrar también mi otro canal de blog. Y también mi Instagram y mis redes sociales. Así que chicas, les mando un besito. Y muchas gracias por verme. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.